El primer mandatario trabajó el sábado en el centro del país. En el marco de su enlace semanal 245, desarrollado en Píllaro, abordó diversos temas. Entre estos, la inversión que hace el gobierno en cuanto a generación de energía eléctrica, estimada en más de 4.665 millones de dólares, con 2.870 megavatios. Podemos enviar la gran mayoría, porque Ecuador necesitará 5.000, 6.000 megavatios, la gran mayoría, 70% es energía para exportación. Vamos a más que duplicar la capacidad hidroeléctrica instalada en toda la historia eléctrica del país. Con estos ocho proyectos hidroeléctricos vamos a conseguir aprovechar el 30% del potencial hidroeléctrico que tenemos. El gobierno también trabaja para mejorar la vialidad en Quito. El presidente Correa ratificó el apoyo para las diversas obras que ejecuta y planifica el municipio. Entre estas, el nuevo acceso norte, la prolongación de la avenida Simón Bolívar y la vía hacia el nuevo aeropuerto. Pero todavía hay mala fe que dicen, todo para Guayaquil, nada para Quito. Vamos a mejorar sustantivamente la conexión con la ciudad. Tenemos una nueva perimetral prácticamente para el acceso desde Guayabamba. En materia internacional, explicó su participación en la cumbre iberoamericana realizada en Paraguay y el porqué de su rechazo a la presencia en esa cita de la delegada del Banco Mundial, Pamela Cox. Y yo voy a Asunción a escuchar al presidente de Chile, al presidente de Perú, al rey Juan Carlos de España, pero no a escuchar esta burocracia internacional, pero aún culpable del desastre no solo latinoamericano, planetario. Además se refirió a la decisión de los presidentes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia de relanzar la comunidad andina de naciones luego de la reunión de este martes. Vamos a fortalecer la CAN, pero como medio, no como fin. El fin a la integración, el bienestar de nuestros pueblos. Y para eso la CAN debe ser eficaz y eficiente. El jefe de Estado nuevamente se refirió a la audiencia celebrada en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que participó una delegación de periodistas ecuatorianos encabezada por Fundamedios. Fueron a Washington no a defender la libertad de expresión, sino a tratar de demostrar que el presidente ecuatoriano es un pillo, un dictador, en consecuencia ellos tienen la razón para insultarlo, para mentir, para injuriar. No son entonces los derechos humanos, sino los derechos empresariales del universo y de alguna gente que cree que sus derechos, y esto es lo que yo dije, presidente, con esto termino, que cree que sus derechos son los derechos. También se refirió al presupuesto para el 2012 y dijo que las finanzas ecuatorianas gozan de una gran salud. En materia deportiva, felicitó a la delegación ecuatoriana que alcanzó el décimo puesto en los recientes Juegos Panamericanos y a la selección ecuatoriana de fútbol pese a su derrota con Paraguay. Néstor Aguilera, Ecuador TV, su televisión pública. Con el apoyo y la preocupación que le está dando a cada uno de los deportistas.